¡Fuerte los aplausos para ellos señores en esta noche! ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Fuerte los aplausos para ellos! ¡Fuerte los aplausos para ellos señores! ¡Fuerte los aplausos para ellos! 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 ¡Fuerte los aplausos! 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 ¡Fuerte los apl Los aplausos fuertes, fuertes señores Los aplausos fuertes señores Los aplausos fuertes, fuertes señores Los aplausos fuertes señores Los aplausos fuertes, fuertes señores Fuertes señores, fuertes señores Fuertes señores Fuertes señores